De lo que quiero hablarte es de quién será el hombre estelar de la película que haremos. Hemos armado el filme exclusivamente para Bruce Lee. ¿Me repites lo que dijiste? En efecto, dije que iba a ser el estelar en la película Kung Fu. Hollywood solo piensa en el dinero. Sé que me engañaron y le dieron mis ideas a Douglas para Kung Fu. Toma un vaso primero. Un luchador de box tailandés irá a su escuela a retarlo. Dice que su Jeet Kune Do es invencible. Lo venceré enseguida. Pero los desafíos están por todos lados. ¿Qué fue eso? Dije que te calles, mono asiático. La leyenda de Bruce Lee. Este domingo a las 5 de la tarde. TV Perú. Somos todos.